Bueno, hoy es el primer día de la Escuela de Ajedrez. Nos contaban que ya hay 11 chicos anotados. Bueno, hoy comienza la Escuela de Ajedrez. Sí, hoy tenemos la suerte de largar el primer día. Así que estamos en la expectativa de algo que pensamos que puede llegar a ser tan importante que hay mucho entusiasmo en los jugadores de ajedrez, pero queremos trabajar con los chicos y con la gente de 8 años hasta 18 años y la intención es seguirle dando volumen a todo esto. ¿Y qué días se dan clases? Las clases son los días martes, son teóricas las clases y el día sábado es juego. Práctico. Sí, práctica. Y después van a haber seguramente algunos torneos. Vamos a ver si traemos el campeón neuquino. Este chico que es el profesor es su campeón neuquino dos veces y tiene mucha aceptación dentro del mundo del ajedrez. Entonces nos sugirieron que él era la persona. Tiene mucho carisma, aparte. Sí, aparte tiene mucho trato. Sí, para los chicos, fundamentalmente es donde queremos apuntar. Bien. ¿Hay alguna sorpresa para los grandes que juegan ajedrez también? ¿Alguna idea? Sí, la idea de los grandes es hacer más comunión, acercarnos más. Y tenemos la confitería en la esquina también, confitería Contrato, que no es nuestra, que es un socio de la Cámara. Pero le hemos pedido, hemos tenido charlas con él y bueno, queremos aplicarla ahí también en la confitería como para que la gente grande se tome un café y tenga la posibilidad de practicar gratuitamente como un servicio de la Cámara. ¿Hay todavía lugares para que los chicos se sigan anotando? Por ahora tenemos el cupo lleno, porque en realidad anotamos 10. Vamos a ir viendo paso a paso porque queremos designar un lugar determinado. Tenemos un lugar muy lindo que era la ex sala de juego. Hace seis años que no se juega más a nada acá adentro. Es todo curso y capacitación a través de la universidad, a través del Instituto Interamericano. Pero queremos adecuar el lugar. Por ahora estamos arrancando acá y cuando tengamos más espacio, por un tema protocolo, por un tema de cuidado, ¿no?